Muy bien, vamos a iniciar nuestro segundo bloque del curso de geometría. Estábamos viendo la participación de Matías, sí, estábamos viendo su participación en el desarrollo del ejercicio número 3 de color azul. Entonces vamos a continuar con el mismo ejercicio. Vamos a hacer la secuencia, el resto que ya terminó, vamos avanzando los demás ejercicios porque vamos a ir preguntando, ¿ya? A ver, Matías, estábamos contigo en el número 3 de color azul. ¿Ya? ¿Por dónde ingresa Omega? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. A ver, entonces está por aquí Omega. A ver, fíjate, fíjate. Vamos por la izquierda. Claro, por la izquierda, por este lado ingresa. Entonces, por eso volteamos un poquito nuestra cabecita para darnos cuenta. Entonces, ingresa por la izquierda, ahí vamos a darnos cuenta, baja y ahora sale. ¿Qué letra se forma? Matías, ¿tú mismo? Una C mismo. Una C, ¿no? Está invertida, pero es una C. ¿Qué nos dice la letra C? ¿Qué va a pasar con ellos dos? Se suman. Se suman y es igual a quién? Ciento ochenta. A ciento ochenta. Ya todos deben de haber acabado porque termino a este punto hasta aquí y borro la pizarra y paso al siguiente ejercicio. Entonces, continuamos. Me dice Omega, vamos a sumar con otro Omega más cincuenta es igual a ciento ochenta. ¿Ya? Entonces, continuamos, Mati. ¿Qué voy a hacer? Se suman los Omega. Se suman los Omega. ¿Cuánto me sale? Se suman dos Omega. Dos Omega más cincuenta es igual a ciento ochenta. ¿Ahora qué hago? El cincuenta pasa a restar. Perfecto. Pasamos a restar y obtenemos... Ciento treinta. Ciento treinta, ¿no? Dos Omega es igual a ciento treinta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificamos o dividimos, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Cuánto sale la respuesta? Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. Muy bien. Excelente, Matías. Veinte para Matías. Entonces, ahí tenemos el desarrollo del ejercicio número tres. ¿Ya? El desarrollo del ejercicio número tres. Se sientan derechitos. No puedo estar ahí chuequito porque si no mi columna sale mal. Tenemos que estar bien derechitos. Dispuestos a trabajar. Ahí observo algunos muñitos están inclinados. Por ahí alguno se ha quedado, creo, desvelado. Derechito, derechito. Si no, nos va a ganar el sueñito. ¿Ya? Listo. ¿Ya? La posición, Joaquín, te estoy observando. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Ya hemos visto esto de aquí. la número uno de la siguiente página. En la número uno de la siguiente página, vamos a ver qué es lo que voy a hacer. ¿Qué letra se forma aquí? A ver, Angele, ¿por dónde ingresa Beta? Beta ingresa por la derecha, mis. Por la derecha. Entonces, vamos a ingresar por la derecha. Baja y ahora sale. ¿Qué letra se formó? Una Z, mis. Una Z, no una Z invertida, pero es una Z al final. ¿Qué me dice la letra Z? ¿Qué pasa con ellos dos? Son... Pones Beta. Ya, Beta. Son... Y... Igual... Beta... Igual... Igual a 80. Ajá, Beta menos 10 es igual a 80. ¿Qué me dice la letra Z? Que estos dos angulitos son iguales. Entonces, vamos a colocar ahí. ¿Qué pasa con el menos 10? Se pasa a sumar con... Se pasa a sumar. Muy bien. ¿Cuánto le sale? 70, mis. ¿70? No, digo... Digo 90. 90. 90. Ahí tenemos el valor de Beta. A ver. Yo les había indicado que van a haber ejercicios en la cual vamos a utilizar ciertas cosas. propiedades, ¿no? En la número 2 la voy a explicar. Quiero que observes lo que voy a explicar. Mira dónde se encuentra Omega. Vamos a hacer una línea aquí. Está en la parte de arriba. ¿Ya? En la parte de arriba. Vamos a colocar una bolita para que veas que está sobre la línea. Ahora, observa dónde está 130. Observa dónde está 130. Joaquín, ¿dónde está 130? ¿Arriba o abajo? Está arriba. Está arriba, ¿no? Está arriba. Entonces, yo les había indicado que si los dos se encuentran al mismo lado y los dos se encuentran arriba de la línea, ¿qué se iba a hacer? Leonel, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía si los dos están al mismo? ¿Uno se pasaba al otro lado y el otro al otro? Ya, ¿y qué son los dos? ¿Se van a sumar o se van a hacer igualitos? Estos, mira que los dos están así, están sobre la línea, son iguales, estos son correspondientes, entonces, por si acaso, si no te acordabas, estos son correspondientes, vamos a poner acá, correspondientes, ya, para que te acuerdes que fue lo que has utilizado. Entonces, ahí, tenemos que omega más 10 es igual, entonces, a 130. Este más 10 va a pasar restando. Si pasa restando, me va a salir de respuesta 120. ¿Ya? Entonces, ¿mis, tengo que poner esto de aquí? Sí, para que sepas qué es ángulo correspondiente. Jeremy, ¿ya está hecho? ¿Sí? Muy bien, entonces, contigo voy a continuar la número 3. Vamos avanzando. Todos ya deben de haber terminado, porque aquel que termina va avanzando el siguiente ejercicio. No puede estar ahí moviéndose, haciendo otra cosa, yéndose de un lugar a otro, porque si no, no va a terminar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, avanzamos. Voy a borrar esto. Son mis líneas auxiliares. Y pasamos a la número 3. En la número 3 había dicho que Jeremy no iba a dar la manito, ¿no? A ver, vamos a ver. No voy a encontrarlo. Ya se me perdió. Ya se me fue, Jeremy. La misma me va a preguntar, dijo, y ya, pum, desapareció de mi cámara. Vamos a ver. No lo encuentro. A ver, ¿qué hago en este caso? A ver, ¿qué me dice? Eleve la manito. A ver, Dago, ¿qué haría en este caso? Pondría, ah, en primer lugar, es una Z. ¿Es una Z? Sí, ¿seguro que es una Z? Sí. Sí, a ver, ¿dónde sería la Z? ¿El ángulo está arriba? No, está aquí abajo. Está arriba. A ver, ¿quién, quién por ahí me dice? Yo les enseñé, les dije, van a utilizar una línea auxiliar, una flechita o algo. A ver, Matías, ¿qué podemos hacer? Ya, ya. ¿El de la X? Muy bien, el de la X, pues, para que me ayude. Recuerda que tiene que cumplir la forma. Entonces, aquí voy a utilizar el de la X. No se sientan mal si no lo pudieron ver. Ahora, de aquí van a tener ahora mucho ojo, mucho ojo. Tenemos el de la X. Significa que aquí va a pasar el 2X, ¿no? Sí, y va a ingresar así, pues. Ay, no le puse el 2X. Vamos a colocar aquí 2X. Porque ya pasó, ya ha cruzado. Y ahí está, 2X. Ahora sí, el 2X está ingresando por la derecha, baja y luego va a salir. ¿Qué letra se formó Astrid? La C misma. La C. ¿Y qué me dice la C? Que lo tenemos que igualar a 180. Lo tenemos que igualar a 180. Vamos a ver, entonces, ¿qué colocamos Astrid, meditas? 2X más 40 es igual a 180. Muy bien, ¿ahora qué hago? 2X es igual a 180. Y eso se resta y es igual a 140. ¿Qué hago luego? Puedo dividir o simplificar. Muy bien, voy a dividir o simplificar. ¿Cuánto me sale? Un ratito, Miss. Es muy sencillo. Elimina el ratito el cerito y dices 14 entre 2. 70, Miss. 70, claro. Cuando tengas cerito, acuérdense, olvídense del cerito y se enfocan en el numerito. Muy bien, entonces, aquí hemos utilizado esto, ¿ves? La X, el opuesto por el vértice. Aparentemente ya nos hubiésemos equivocado porque decimos, ¡ah, sí, se parece a esto! No, aquí también hay otra propiedad que la puedo usar de frente, pero en el caso, como ustedes decían, estamos aprendiendo, vamos a hacerlo pasito por pasito. ¿Aquí también podría aplicar la X? Sí, ¿no? A ver, voy a ver las manitas alzadas. A ver, Jordani, ¿podría aplicar aquí? Sí, Miss, sí puedo aplicar. Vamos a ver. ¿Puedo aplicar? ¿Qué también puedo aplicar? Mírate, con la mano. Ya, tendría, el 7 tendría que pasar al otro ladito y el 11 también. Claro, podríamos utilizar el opuesto por el vértice y me va a formar, pues, ¿no? Una C, ¿sí? Utilizando el opuesto por el vértice, voy a hacerlo manualmente. Puedo hacer esto, paso aquí, ¿sí? Y aquí se forma el 7X. Y este también, paso a este lado y aquí se forma el 11X. Si observo, están al mismo lado y forman la letra C, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, Jordani? Sí, Miss. Ya. Voy a decirles otra formita. Ya, esa es una forma. La otra formita es más sencilla. Cuando tengas, observa, observa, mira, los dos, ¿dónde están? Los dos están, uno arriba y el otro está abajo. Ya, quiero que observen, quiero que observen, dejen de hacer lo que están haciendo, quiero que observen para que puedan darse cuenta. Él está arriba y voy a colocarle de otro color y el 11 está abajo. Cuando ambos están para este lado, a la derecha, porque están a la derecha de la línea, esta es la línea, y están a la derecha, uno arriba y el otro abajo, los dos se suman. Los dos se suman, los dos se suman, y es igual como este. ¿A qué se dio el? A 180. ¿Ya? Entonces, cuando los dos están para el mismo lado, uno arriba y otro abajo, se suma y es igual a 180. Esa es una propiedad. Miss, lo tengo que anotar, obviamente, que sí. Puedes trabajar con la X, que sale lo mismo, o puedes trabajar utilizando esta propiedad. ¿Ya? Cuando está hacia arriba y hacia abajo, del mismo lado, del mismo lado se suma y es igual a 180. Al sumar voy a tener 18X, es igual a 180. Saco 18A a cada uno, y voy a obtener de respuesta 10, ¿no? Voy a obtener 18A y me sale 10. Entonces, X será igual a 10. Ya, hay dos formas por hacer. Las dos me conducen a la misma, a la misma respuesta. ¿Todo bien? Bien. Bien, excelente. Voy a continuar aquí. Muy bien. Avanzamos entonces, porque ya me dicen que ya terminaron, que ya está hecho. Miss, ya lo capté. Perfecto, ya. Vamos a ver la siguiente, o el siguiente ejercicio. Aquí. Borramos. Borramos aquí, borramos aquí. A ver, continuamos. Naksumi. A ver, me dicen Naksumi. ¿Qué voy a hacer aquí? Y observo. ¿Por dónde ingresa? Recuerda que vamos a voltear nuestra cabecita cuando está choco. Voltea tu cabecita para que te des cuenta cómo está hecho, ¿no? A ver, empezamos. Dime. Empieza por este lado, ¿no? Por la derecha. Empieza por aquí. Baja. Y se va. ¿Qué letra se formó? Z. La Z. ¿Qué pasa cuando hay una Z? Ahí lo igualamos. Lo igualamos. Omega más 30 es igual a 40. ¿Cuánto me sale? 30 lo pasa a restar. El 30 pasa a restar. Excelente. Y ahí saldría 10. Y ahí saldría 10. Muy bien, Naksumi. 20. 20, bueno, Naksumi. 20. Para todos los que están participando. Si sea una línea, todos tienen 20, ¿ah? Porque me están participando. A ver. Estrella. Yo, mis, yo. Dice Estrella. Y dice, ya. Se va a salir por la pantalla. Ahí está. A ver, Estrellita. Vamos a observarnos aquí. ¿Qué puedo aplicar en este ladito? ¿O qué puedo aplicar aquí en este ladito? A ver. Vamos a darte las primeras pistas. Vamos a ver las primeras pistas, ¿ya? Mira. Mira qué se forma. Y ahora quiero que observes esas primeras pistas. Ya, mis. ¿Qué podría hacer? Sería el de la X. ¿Puedo hacerlo de la X? Sí, mis. ¿Ya? Ya. Pero mira, te doy esas líneas moraditas, mira. Te doy esas líneas moraditas. Ya, otra pistita más, otra pistita. Mira, lo voy a hacer bonita. Mira dónde se encuentran y dónde se encuentran. Es un ejercicio ya anterior que lo he puesto así también. Les dije, por eso, pongan todo lo que les doy de dato para que se den cuenta a cuál se parece. Ay, ay, es que como el verde y todo el opuesto por ver. Dice. Ya, no, mira. Vamos a hablarlo como si fuesen estas unas masitas, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está la línea. Esta masita que está aquí. ¿Está sobre la línea o debajo de la línea? Sobre la línea. Sobre la línea. Ahora la segunda masita. ¿Está sobre la línea? Esta es la línea. ¿O debajo de la línea? Sobre la línea. Sobre la línea. Los dos están sobre la línea, ¿sí? Y cuando los dos están sobre la línea para el mismo lado, ¿se suman o se igualan? Se igualan. Se igualan, claro. Es por eso que les hago estas señitas. Estas señitas. Anótenlo para que ustedes también se acuerden, ¿ya? Se igualan porque están los dos sobre la línea. Entonces decimos que fi más 20, lo tengo que corregir aquí, es igual a 120. Ya, aquí vamos a colocar. Vamos todos trabajando. Ya está, ahora sí. Ahora sí estamos bien. A todos le ha salido 100. Muy bien, sale 100. Excelente. 20 para estrella. Muy bien. Continuamos porque a todos ya le salió el 100. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, la número 7. A ver, voy a preguntar. Ya hemos preguntado a las manitos alzadas. Ahora voy a preguntar aquí abajito. Me toca ver aquí. Joana, en la número 7. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer la X. Muy bien. Ahí puedo hacer la X. Este 100 lo voy a pasar por aquí. Ya está. ¿Y el 2 alfa también? Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Ya está. Ya lo pasé. El 2 alfa también acá. Significa que si ya lo he pasado, significa que si ya lo pasé, ya no lo voy a utilizar. Ya lo voy a tapar para que no lo utilice, para que no me confunda. Cuando ya lo paso, ya no lo utilizo. O sea, ya lo pasé. ¿Qué se forma aquí? Vamos a ver. Vamos a ver el caminito. ¿Sí? Si hay un caminito. Ahí está. Mira. Por aquí está el alfa. Sigue ahí la línea. Sigue la línea. ¿Qué letra? De cabeza está, ¿no? Volteamos nuestra cabeza. Ahí está. La Z. ¿Qué me dice la Z? ¿Qué me dice la Z? ¿Qué? Ajá. ¿Qué es igual a 2 alfa? A 2 alfa. A 2 alfa. Oigan, 2 alfa es igual a 100. Ahora, rapidito, tú misma eres. Ahí está la respuesta. Le sacamos mitad y le sacamos mitad. ¿Cuánto quedó, Joana? 50. Alfa es igual a 50. ¿Ya ven? Entonces, cuando ya pasa, pasa de la X, cruza. Recuerda que esto es como que ya no existiera. Ya no lo voy a tocar. ¿Ya? Para que sepas esto es importante. Ya no lo toco. Lo borré para que se dieran cuenta. ¿Ya? Vamos a ver en la número 8. En la número 8. A ver, voy a preguntar a... A ver, Gabriel, ¿qué hacemos aquí? ¿Sale la letra Z? A ver, vamos a ver por dónde empieza. ¿Cuál es el caminito? Ahí está. Está bajando. Exactamente, sí, ¿no? Sí es la Z. ¿Qué me dice la Z? Es que 50 más X es igual a 140. Muy bien. 50 más X o X más 50 es igual a 140. ¿Qué pasa con ese 50? ¿Se va a restar con el 140? Se va a restar con el 140. ¿Me queda entonces? 90. Me queda 90. Muy bien. Ahí tenemos el desarrollo entonces de la número 8. Ya, este es el desarrollo de la número 8. Vamos rapidito. Siguiente pregunta y siguiente participante. Vamos a ver. Estefano, a Estefano le toca el siguiente ejercicio, la número 9. Ya, ya debe estar avanzando la número 9. Pasa la 9. En la número 9. ¿Qué tenemos? ¡Uy! Vamos a ver, Gabriel. Aquí este cuadradito. Yo no figura. Este cuadradito es 90. Muy bien. Este cuadradito es 90. 90. Aquí voy a poner 90 grados. Excelente. 90 grados para que no se me olvide que es 90 grados. Ahí está. Ahí lo coloco. Ya está. Ahora, voy a preguntarte rapidito. Aquí tengo alfa y yo te pregunto. Alfa, ¿voy a coger solamente este pedacito o voy a coger todo? ¿Cuál crees? Todo. Todo, ¿no? Todo, todo, todo. Toda la línea. Y el ángulo tiene que llegar todo a la línea. Mira de dónde llega el ángulo. Desde esta secante y se va hasta la paralela. Significa que coge esta secante y se va hasta la paralela. Entonces, esa es la forma de cómo va a trabajarse. Alfa, ¿a qué será igual? A y... ¿Qué? ¿Puede repetirme? Otra vez. Regresamos, regresamos. Retrocedemos para que no te confundas. Ya. Mira. Alfa. Alfa está aquí. ¿De dónde sale alfa? Mira, esta línea que es la paralela y esta línea de aquí es la secante. Entonces, para que haya un ángulo es paralela con secante. ¿Ya? Ahora, mira aquí para este lado. Esta es la secante y esta de aquí es la paralela. Entonces, el angulito tiene que ser desde la secante hasta la paralela. Ahora, ¿qué pasa con ellos dos? Se suma. Se suma. Muy bien. Se suma. Y ahora sí, con esa idea, ya puedes ver. ¿Por dónde ingresa alfa? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. Ahí está. Vamos a ver. Derecha, baja y se va. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué alfa? ¿Qué es igual? A 140. A 140. A 140. Muy bien. Alfa es igual a 140. Y ya está. Ya hallamos el valor de alfa. Así de sencillo. ¿Ves? Bien facilito en este ejercicio. A ver. Antoni Escobar. Antoni Escobar. ¿Qué voy a hacer aquí? A ver, vamos a ver qué datito te puedo dar para ayudarte. ¿Qué hago para la número 10? Mira, ya te di un datito, una flechita. ¿Qué utilizo? Una X. La X, ¿no? Entonces, vamos a pasarlo. Este ladito será 3X. Ya está. Ahora mira, observa. Observa este tramito. Observa aquí, observa aquí. Y mira, ya no tengo nada más que hacer. ¿Por dónde ingresa el 3X? ¿Por dónde ingresa? Este, como ya pasó, este ya no existe. Lo tapamos. Ya no existe. ¿Por dónde ingresa? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha va a ingresar, mira. Baja y se va. ¿Qué letra se forma? Una C. Una C. ¿Y qué me dice la letra C? ¿A qué va a ser igual esto? A beta. ¿A beta? ¿Seguro? ¿Cuál era la propiedad? ¿Qué me indicaba la propiedad? 180. 180. Entonces, voy a tener que sumar. 3X más 60 es igual a 180. 180. ¿Ya? El 60 pasa entonces a restar y me queda 3X es igual a 180 menos 60. ¿Cuánto vale 3X? ¿Antonín? 120. 120. ¿Qué le saco? Tercia. Tercia. ¿Cuánto me sale la tercia? 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 Me queda X, muy bien. Y de 120 es 40. Ahí tenemos entonces el desarrollo ya de este ejercicio número 10. ¿Listo? Tomamos nota rapidito, rapidito para poder avanzar. Me quedé con, me quedé con... Anthony Escobar. A ver, aquí estaba. Siempre sigo mi secuencia. Sigue Anthony Marín. Anthony Marín, ¿ya? Continuamos, entonces. Voy a borrar mis adicionales. Yo siempre hago mis adicionales para que me ayuden. Anthony Marín, la número 11. En la número 11, ¿qué hacemos? Se parece, creo, ¿no? Vamos a ver qué datito te doy. Ya está, ya te di un datito. ¿Qué pasa ahí? Bajo el 3X abajo, adentro. Ahí está el 3X. Esto ya no lo uso porque ya lo sé. Luego, ¿qué más hago? Ahí está, mira, ¿ya lo viste? El 120 lo pongo adentro. Muy bien, ahí también lo pongo adentro. Entonces, estos que estaban ahí afuerita, ya no los voy a usar. Ya no los voy a usar. Como ya no los voy a usar, lo voy a tapar para que no me confunda. Luego, ¿qué propiedad puedo utilizar, Anthony? La Z. La Z, ¿no? Puedo utilizarse la Z. Vamos a ver por dónde ingresa. Ingresa por este lado. Baja y se va. Es la Z. ¿Qué me dice la Z? ¿Qué me dice la Z? ¿Qué me dice la Z? Que 3X es igual a 120. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a simplificar y X sale igual a 40. Esa es la número 11. Y ahora voy con la número 12 y última. Abel, ¿qué hago en la 12? Contigo termino. ¿Qué hago? Aquí, observa la pantalla, porque de imagen no va a salir. Todo está en pantalla. Ya te di un dato. Ya, mi. ¿Qué pasa con la X? Mi. Tien que hacerlo subraya. ¿Surrayo? ¿Cómo lo subrayo? ¿Qué hago con la X? Se lo baja a mí la X. Se baja la X. Abel solito. No, no, el personal que está alrededor, porque se escucha todo. Se baja la X. Muy bien. Si se baja la X, esa X ya no se usa. ¿Ahora qué hago? Mira, ¿por dónde ingresa la X? ¿Por qué lado? Por la izquierda, mis. Por la izquierda. Bajamos y se va. ¿Qué letra se formó? Se formó 50, mis. ¿Qué letra se formó? Una Z. Una Z. Y la Z me dice que X es igual a 50. A 50. Y ahí quedó nuestro ejercicio terminado. ¿Ya? Ahí. Vamos. Quedó nuestro ejercicio terminado. Muy bien, mis niños. Hasta aquí, pues, obviamente, nuestro...